el arte jugaste con el digimar y el arte mira yo lo pongo a solicitud de minimo vamos a volver a ir hey que monstruo de la de la beta la de la zona no Más de la madre Tú que eres marica, ¿por qué vas a descargar demos? ¡Tú no lo hace prrrrrrrr! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¿Perdad, que tú no descargaste todos los demos de todas las FIFA anteriores? ¡No! Pero es una una de las culas malas No sé Me sé... ¿Por qué el demo cuando usa el juego final cambia todo? Bueno, es una de las culas malas y ya la huya hombre Tu hermana es mala conmigo perrío puta Me tengo que insultar Tú tranquilo Me tengo que insultar Me tengo que insultar Uno tranquilo Si viene el otro Me tengo que insultar Por donde vayas Yo no me voy a dejar culo de pelear